Con la creación de la Mesa de Gestión Integral Territorial del Riesgo Escolar, el Gobierno del Valle del Cauca, en articulación con distintos organismos de prevención del riesgo, busca disminuir las probabilidades de que niños, niñas y adolescentes de la región se vean afectados en medio de la temporada de lluvias. Como Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, debo decirles que hoy hemos logrado instalar la Mesa de Gestión Integral Territorial del Riesgo Escolar. Un gran logro vamos a poder articular con organismos de cooperación, secretarías de la Gobernación y otras instituciones más, no solamente de fenómenos naturales, sino de diferentes riesgos que puedan ocasionarles y ocurrirles. Muchas gracias a todos por apoyarnos. El Valle ya tiene Mesa Gire. A través de esta nueva Mesa de Trabajo se definirá el Plan Territorial de Gestión del Riesgo Escolar, el cual será la hoja de ruta en el manejo de las diferentes situaciones de emergencia que se puedan presentar. De esta forma, se buscará garantizar el derecho a la educación de esta población. A la fecha, 367 sedes educativas han resultado afectadas por el invierno en el departamento.